Los saludamos desde la unidad deportiva Atanasio Girardot, atlético nacional chapecoense. Es la imagen de la camiseta de un hincha que se acerca a esta hora de la tarde para brindar el homenaje póstumo al equipo de fútbol brasilero. Caballero, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Sebastián. Bueno, si no hubiera ocurrido la tragedia a esta hora, estarían haciendo fila para vivir la final de la Copa Sudamericana. Y afortunadamente con la tragedia vienen hoy por otro motivo, por un homenaje y para rendirle precisamente un homenaje a unos campeones del deporte. Pues sí, estaríamos todos juntos en eso, pero como pasó esta tragedia necesitamos apoyar a los de Brasil porque todos somos un equipo unidos. Somos demasiadas personas que queremos el fútbol y esta pasión la tenemos que vivir todos. Fue una tragedia demasiado fuerte y a pesar de eso tenemos que apoyar a los demás. Caballero, muy amable. Como él, gran cantidad de personas en este momento acá en la unidad deportiva Atanasio Girardot, haciendo fila para ingresar al homenaje por la tragedia del avión de Lamia accidentado en el municipio de La Unión el día lunes. Caballero, chamberos y en el salvaje. Caballero, cooperados, cerrar a todos los domhenyores. Caballero, corazón, Fontole,berry. Caballero, producción, pontenos, gallo, Pythonol.